El Kia Rio está próximo a actualizarse. Acompáñame a dar un vistazo a los cambios más sobresalientes que recibirá para el modelo 2021 y dar un panorama sobre cómo podría llegar este nuevo modelo al mercado mexicano. Esto es Motoren. Con datos oficiales para el mercado europeo, el Kia Rio estrenará nuevas mecánicas, aumentará el nivel de equipamiento e incorporará elementos de seguridad que lo posicionan en la punta del segmento. Comenzando por el diseño, tendrá cambios sutiles en fascias al exterior, un ligero rediseño en las parrillas y un nuevo diseño de rines. Ningún cambio drástico, pero en la tecnología de iluminación ahora incorpora de serie luces diurnas LED. En el interior sucede algo similar con respecto al diseño, aunque los avances en equipamiento son destacables. Ahora monta una pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además del sistema UVO Connect Phase 2 que permite controlar parámetros del auto vía remota desde nuestro smartphone. El cuadro de instrumentos en esencia sigue siendo el mismo, pero ahora contará con una pantalla central de mejor calidad. Llegando al tema de las motorizaciones, se estrena con un tres cilindros turbo cargado de un litro de desplazamiento que se apoyará de un sistema microhíbrido de 48 volts. Este sistema actúa en arranques que es el momento donde más emiten partículas contaminantes y se consume combustible dentro de las ciudades, e incluso puede regenerar energía en las frenadas, llegando a ofrecer entre 100 y 120 caballos de potencia. Otra sorpresa es la incorporación de la que ellos llaman transmisión manual inteligente. Se trata de una transmisión manual de 6 velocidades cuyo clutch no es mecánico, se acciona de forma electrónica. Kia asegura que esta transmisión fue calibrada para sacar la mejor eficiencia del sistema microhíbrido. Y en forma opcional se puede escoger una caja automática de doble embrague con 7 cambios. Esta mecánica es la más novedosa, pero no será la única. También se podrá optar por el mismo tres cilindros turbo cargados sin el conjunto microhíbrido con potencias entre 83 y 99 caballos de potencia, además de un cuatro cilindros de 1.2 litros de aspiración natural. El apartado de seguridad no se queda atrás y también será otra de las sorpresas. El aumento tecnológico es sobresaliente. Ahora incorpora frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, alerta de atención al conductor, cámara de reversa con alerta de tráfico cruzado y freno autónomo de reversa. Impecable en este apartado. El lanzamiento oficial se anuncia en Europa para el último cuatrimestre del año, pero ahora sí hablemos un poco de lo que podría suceder para el mercado mexicano. En este momento Kia ha tenido problemas sobre cómo configurar el nivel de equipamiento con su río para mantener precios competitivos en el segmento. Los precios han aumentado, pero también han tenido que eliminar algunos detalles en el equipamiento a favor de aumentos de precios contenidos, manteniendo una mecánica que envejeció muy rápido. Esto ha permitido que otros rivales puedan resultar más atractivos a compra, recordando el año 2018 donde este río sin duda alguna dominaba el título del mejor producto en relación costo-beneficio. Ahora vehículos como el Seat Ibiza, el Mazda 2 o el Suzuki Swift pueden posicionarse por encima del coreano, así que esta actualización es vital para Kia. El equipamiento claro que podríamos esperarlo mejorado para el territorio mexicano, aunque sin llegar a la versión GT-Line, versión que nunca se ha ofrecido en nuestro mercado. Las mecánicas serán un tema para dudar, siendo el punto más importante. Definitivamente deberemos tachar la opción del conjunto microhíbrido. La configuración de precios con esta mecánica no tendría lugar para el mercado mexicano, aunque nada es escrito. El 1.2 de aspiración natural tampoco se ha considerado para nuestro país, así que solo quedaría como sorpresa el tres cilindros de un litro turbo cargado. Lo más seguro es que se mantenga la mecánica actual en las primeras versiones, y Kia podría sorprender en las versiones superiores con este nuevo motor, lo cual lo volvería uno de los más atractivos. En materia de seguridad, siempre se ha posicionado como uno de los mejores, así es que si llega con algún elemento de tecnología preventiva de accidentes, nuevamente innovaría en un segmento de hatchbacks subcompactos donde ninguno ofrece alguno de estos elementos. Podríamos esperar este lanzamiento para el primer trimestre del 2021, y hasta ese entonces conocer la configuración que Kia México escogerá para nuestro territorio. ¿Crees que pueda recuperar el liderato? Déjalo en los comentarios. Y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves, sábados y domingos en nuestro canal, y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo. Que por cierto, no te pierdas la prueba de manejo del Mazda 3 eSport que te compartimos el día de ayer.